Yo, cuando las abuelas llegaron y se tuvieron que ir, los clandos muy nunca se teñaron en el Guaraní. Esto fue lo que ella dijo a los hijos. Yo lo voy a ir a morir. Apúrate, José, que ella está viniendo, la creciente otra vez, y no sé por qué. Esta vuelta las águas me dan más miedo. Todo el bicherío no está anunciando como nunca fue. Ayer, José, ya junté los gritos y el atadito en el terraplé. Oñapán ya vino al amanecer y se fue con frantes para el bater. Se llevó unas ganchas y algunos trastos en el carrocuel. Ya pasó la olor que camaba a cielo, brillando el pueblo por el café. Apúrate, amigo, que llega el río y no sé por qué. El silencio acurde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. Apúrate, digo, fíjate bien, que el casito Gómez pasó también. Fue de lo del chino para buscar a la guayna de él. Fue de lo del chino para buscar a la guayna de él. Y me fui por la bajada vieja donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón río. Mío, 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 dame sueños, dame que quiero soñar. Fue de lo del chino para buscar a la guayna de él. Mío, 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 dame sueños, dame que quiero soñar. Fue de lo del chino para buscar a la guayna de él. Mío, 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 mío Qué dulce encanto tiene Tu recuerdo me sedita Aroma de florecita Amor mío de la vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer Un inicio con mucha fe No sé por qué la flor se marchitó Y amándola un loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Y así nació nuestro querer Con ilusión con mucha fe No sé por qué la flor se marchitó Estoy muriendo Y amándola un loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Mi corazón Mi corazón Mi corazón No sé por qué la flor se marchitó 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 No sé por qué la flor se marchitó